Hola, bienvenidos a vuestro curso de español. Hoy vamos a ver un nuevo texto. Vamos a ver la historia de una chica, una alumna como tú, que estudia en el instituto, que se llama Imen. ¿Ves su foto, no? ¿La ves? Vale. Esta chica nos habla de varias cosas en un texto que ha escrito ella misma. Y vamos a descubrir este texto juntos. Presta atención porque voy a leer el texto. ¿Vale? Bien. La chica dice, estudio en un instituto de Argel donde preparo el bachillerato. Me encantan las lenguas y desde muy pequeña me interesan los idiomas. Me agrada saber y descubrir otras culturas y civilizaciones. Por eso, en el instituto, estudio lenguas extranjeras. Me gusta mucho la informática y he hecho varias formaciones para manejar mejor el ordenador. Me apasiona internet porque me permite sacar todo tipo de informaciones. Me ayuda en mis estudios y me permite divertirme y relajarme. Pero, al mismo tiempo, me preocupa el número creciente de los adictos a internet, al móvil y a los videojuegos. Me molesta que los alumnos hablen cuando el profesor explica y me aburren las personas que no tienen ningún objetivo en la vida. Se quejan de todo y no hacen nada para cambiar las cosas. Me fastidian las personas que maltratan a sus mujeres o no respetan a los demás. Y me ponen furioso los que faltan el respeto o tratan mal a sus padres. Me entristece que haya tanta gente muriéndose de hambre. Y me da pena ver a muchos jóvenes que están sin trabajo y no saben qué hacer de su vida. Me desagrada ver tantas guerras, hambre, miseria, llantos, penas y tantas desigualdades entre el norte y el sur. Para terminar, me gustaría que todos acabáramos nuestros estudios, realizáramos todos nuestros sueños y fuéramos verdaderos ciudadanos del mundo. Bien, ¿qué te parece el texto? ¿Es difícil? Es bastante fácil, ¿no? Esta chica, que es una chica como tú, habla de muchas cosas que veremos después. De momento, ahora, te voy a enseñar una actividad de comprensión del texto. Son algunas frases, son cuatro frases para ver si has comprendido de manera general el texto, ¿vale? Bien, ves la actividad, ¿no? Primera frase. Claro, la actividad dice, di si es verdadero o falso y justifica del texto. Ya sabes, tienes que justificar con las mismas frases del texto, sin cambiarlas ni nada. Primera frase. Imán estudia lenguas extranjeras por obligación, es decir, porque la han obligado. Dos. No le gusta nada internet. Tres. Le dan pena a las personas que se mueren de hambre. Cuatro. No le gusta ver las guerras, ni la miseria, ni el hambre, ni las diferencias entre los pobres y los ricos en el mundo. ¿Vale? Es muy fácil, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora te doy dos segundos. Ya sabes que no tenemos mucho tiempo. El momento de poner simplemente verdadero o falso y justificar con algunas frases del texto. ¿Vale? Dos segundos y corregimos, como ya lo hemos hecho varias veces antes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Corregimos. Vale. Primera frase. Imán estudia lenguas extranjeras por obligación. ¿Verdadero o falso? Hombre, claro, falso. Porque, ¿qué dice ella en la frase, en el texto, perdón? Dice, me encantan las lenguas y desde muy pequeña me interesan los idiomas. Segunda frase. No le gusta nada internet. Falso también. Porque ella en el texto dice, me apasiona internet. Y me apasiona significa, quiero muchísimo. Tres. Le dan pena las personas que se mueren de hambre en África, en Asia. ¿Verdadero? Porque ella dice, me entristece, me da pena. Siento tristeza por las personas. Dice, me entristece que haya gente muriéndose de hambre. Cuarta frase. No le gusta ver las guerras, ni la miseria, ni el hambre, ni las diferencias entre los pobres y los ricos en el mundo. Verdadero también. La justificación, ¿qué dice Iman? Me desagrada. Me desagrada significa no me gusta. Ver tantas guerras, hambre, miseria, llantos, penas y tantas desigualdades entre el norte y el sur. Vale, has visto que es muy fácil, ¿no? Pero atención, ¿por qué la clase de hoy no es una clase de comprensión del texto? O sea, que no vamos a estudiar el texto, el vocabulario, y vamos a ver si has comprendido o no has comprendido. El texto de hoy es solo un pretexto para poder trabajar un tema de gramática muy importante para ti. Vamos a ver juntos cómo expresar diferentes tipos de sentimientos. ¿Por qué nosotros, los humanos, vivimos, pasamos por diferentes circunstancias de la vida? Podemos expresar tristeza, alegría, pena, agrado, desagrado. Podemos expresar diferentes tipos de sentimientos. Y como lo has visto, en este texto, esta chica Iman expresa diferentes tipos de sentimientos. Pero, ¿cómo expresamos estos sentimientos? ¿Con qué verbos? ¿Con qué expresiones? ¿Cuáles son los tiempos que utilizamos cuando usamos estas expresiones de sentimientos? Por eso, hoy vamos a ver juntos el máximo de expresiones y verbos que expresan sentimientos. Y para comenzar, te voy a pedir sacar del texto todas aquellas expresiones que ella ha utilizado. Y vamos a corregirlas a continuación. Simplemente sácalas y escríbelas y después vamos a verlas juntos. ¿De acuerdo? Ahora vas a hacerlo dos segundos, como siempre, y corregimos a continuación. ¿Vale? Muy bien. Entonces, tú empiezas desde el principio, saca la primera frase, segunda, primera expresión de alegría, de tristeza, molestia, aburrimiento, todo lo que hay. Y vamos a corregir a continuación. ¿Vale? Escribe solamente los verbos. No hace falta los complementos. ¿De acuerdo? Dos segundos y corregimos. ¿Vale? Muy bien. Ahora ves el cuadro, ¿no? Ese cuadro contiene todas las expresiones del texto. Voy a leerlas y tú vas a seguir conmigo. ¿Perfecto? Muy bien. Claro, estas expresiones hay lo que podemos llamar nosotros sentimientos, que expresan sentimientos positivos y sentimientos negativos. Por ejemplo, la alegría es un sentimiento positivo. Me gusta es un sentimiento positivo. Pero me entristece, me da pena, es un sentimiento, ¿cómo? Es un sentimiento negativo. Por eso vamos a separarlos en dos categorías. Por un lado, sentimientos positivos. Por otro lado, sentimientos negativos. Volvemos al cuadro, ¿vale? Vamos a ver el cuadro ahora. Muy bien. La primera expresión. Me gusta. Positivos, claro. Después, me agrada. Me encantan. Me apasiona. Dice ella, me apasiona internet. Me interesan. Y me alegra. Por otro lado, las expresiones que expresan sentimientos negativos en el texto son, me desagrada. Me desagrada significa no me gusta. Me preocupa. Me fastidia. Me pone o me ponen furioso. Me entristece. Me da pena. Me aburren. ¿Vale? Estas son las expresiones del texto. Entonces, para expresar sentimientos, podemos usar verbos y expresiones diferentes. Estos verbos y expresiones diferentes te los voy a presentar ahora en otro cuadro para que tú las sepas y para que tú las aprendas. Seguro que hay muchas que conoces porque tienes la costumbre de utilizarlas cuando hablas o cuando escribes. Pero otras van a ser nuevas para ti. Y vamos a verlas juntos. ¿Vale? Vamos a ver ahora el cuadro. Bien. Entonces, para expresar sentimientos, podemos usar los verbos y las expresiones siguientes con atención. Porque el complemento, porque siempre tenemos lo que se llama el verbo que expresa el sentimiento. Me gusta. Me da pena. Me alegra. Me entristece. Y por otro lado, tenemos lo que provoca, lo que causa ese sentimiento. Y es lo que nos interesa saber, porque es muy importante que hagas la diferencia y de que sepas qué es. ¿Es un sustantivo, un nombre? ¿Es un infinitivo o es un verbo conjugado? Vale. Te voy a leer lo que tenemos en este cuadro. Tenemos me gusta o me gustan. Luego tenemos me agrada o me agradan. Me encanta o me encantan. Me alegra. Me alegran. Me pone de buen humor o me pone de mal humor. Me disgusta o me disgustan. Me fastidia. Me fastidian. Me pone furioso. Me ponen furioso. Esto ya lo sabes. Cuando el complemento es singular, pues me gusta. Cuando es plural, me gustan. Por ejemplo, me gusta la clase de español, porque es una clase singular. Me gustan las lenguas extranjeras, porque es plural, decimos me gustan. Pero atención, porque estos verbos y estas expresiones pueden ir, es decir, podemos utilizar después un sustantivo, singular o plural. Podemos utilizar un infinitivo, o podemos utilizar que más subjuntivo. Y es lo que vamos a ver a continuación. Y presta atención, porque es muy importante, es muy importante. También, si tú no sabes hacer la diferencia, no vas a poder utilizar correctamente estas expresiones. Y a mí, lo que me interesa más es que tú entiendas, que tú comprendas, para que puedas después utilizarlas correctamente. Tanto cuando escribes, como cuando hablas, porque forman parte de nuestra vida, de nuestras circunstancias, de las situaciones que vivimos. Y siempre, siempre nosotros utilizamos, expresamos diferentes tipos de sentimientos. ¿Vale? Muy bien. Ahora, vamos a ver otros casos. Vamos a ver el primer caso. El primer caso es cuando el complemento es un sustantivo. Hemos dicho, cuando el complemento es un sustantivo, ¿qué debemos hacer? Debemos mirar siempre si este sustantivo es singular o es plural. Muchos. Por ejemplo, aquí tienes, ves, las frases, ¿no? La primera frase dice, me gusta la informática. La segunda frase, me apasiona internet. La tercera frase, me encantan los idiomas. ¿Ves? La primera frase, me gusta qué, que me gusta la informática singular. La segunda, me apasiona qué, internet, singular. Pero la tercera, atención, me encantan, plural. ¿Qué me encantan? ¿Por qué decimos me encantan y no me encanta? Porque el complemento es plural, los idiomas. Entonces, ¿la regla cuál es? Entonces, la regla es muy sencilla. Cuando el complemento, cuando lo que provoca el sentimiento es un sustantivo, un nombre, debemos mirar si este nombre es singular o plural. Si es singular, el verbo termina en a o termina en e. Si es el verbo gustar, decimos me gusta, me gusta internet, ¿vale? Pero si es un verbo que termina en er o ir, por ejemplo, aburrir, no decimos me aburra, decimos me aburre. Me aburre, por ejemplo, esta persona porque habla mucho, ¿de acuerdo? Entonces, repetimos, si el sustantivo es singular, el verbo, el primer verbo, gustar, molestar, lo que sea, ¿qué le pasa? Termina en a o en e. Si es plural, termina en an o en en, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Ahora, atención a los ejemplos que vamos a ver después. Entonces, antes de pasar, te voy a recordar, acuérdate, el primer caso, Si el complemento es un sustantivo, ¿qué debemos hacer? Debemos mirar. Si el sustantivo es singular o plural. Si es singular, el verbo termina en a o en e. Si es plural, termina en en o termina en an, ¿vale? Ese es el primer caso. Vamos a ver ahora el segundo caso. Muy bien. Dicen, atención, tenemos ahora dos frases. La primera, me encanta. ¿Qué me encanta? ¿Internet? No. A mí, como profesor, me encanta. ¿Sabes qué es me encanta, no? Me encanta, me gusta muchísimo. ¿Qué me encanta? Enseñar. Porque soy profesor y toda mi vida lo que he hecho ha sido enseñar. ¿Vale? La segunda frase, me encanta que mis alumnos entiendan. Entiendan significa comprendan la clase. ¿Ves? Ahora tenemos dos frases, dos tipos de frases diferentes. La primera, ¿qué me encanta? Enseñar. La segunda, es otra forma de la frase. La frase dice, me encanta que mis alumnos entiendan la clase. Y es lo que vamos a explicar a continuación. Y vamos a ver la diferencia cuando el complemento es un infinitivo, ¿por qué es un infinitivo? ¿Cuándo utilizamos un infinitivo? Y cuando utilizamos que más subjuntivo, ¿por qué decimos que más subjuntivo? Vale, chicos, lo siento, es que no tenemos mucho tiempo. Como lo sabéis, las clases son muy cortas y por eso hoy vamos a dejarlo aquí. Y la próxima clase vamos a continuar. Y vamos a ver otros usos cuando el complemento es infinitivo o cuando el complemento es que más subjuntivo. Espero que todos esperéis la clase siguiente para poder completar la comprensión de esta clase que es de suma importancia. Venga, hasta luego, hijos. Adiós.